Para presentar en este caso el Festival de la Maraña, la Maraña Fest. Yo creo que un festival que viene a traer un soplo de aire fresco, que viene a traer flamenco y trap para la juventud de nuestra localidad. Por eso también nos acompañan en la mesa tanto el promotor del evento, Julián Rodríguez Cosme, como el delegado de fiesta y delegado de juventud, José Alberto Cruz. Bien, dos días, 4 y 5 de octubre, que viene a no dejar que la rueda de Chiclana pare, que acaba el verano y en Chiclana no se acaba la vida. Seguimos trabajando gracias a la iniciativa privada, en este caso de Julián, al que hay que agradecerle públicamente la gran inversión que empieza este año y que esperemos que se venga prorrogando en años sucesivos, porque sin duda creo que será del interés de todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestra localidad, así como de los visitantes y de nuestros alrededores. Bien, Canelita, David Barrul, Lía, Cristian Lozada de Got Talent, Silvia Gorreta, artista local, Estela Trujillo, un cartel sin iguales en flamenco moderno hoy día, en una jornada de un viernes, 4 de octubre, como bien decía antes, y un día 5 de octubre, sábado, con Omar Monte, que es el que ha ganado lo de la Isla de los Más Famosos, si no entiendo mal, que yo no estoy muy puesto en esta materia, Moncho Chávea y Original Elías, David de Novelda y Dani Flow, el greco, Paquito El Nelly, Galván Real, artistas todos de máxima talla a nivel nacional actualmente para la juventud y la verdad que esperamos que sea todo un éxito, como bien decía, lo acogemos con los brazos abiertos, esperamos que se prorrogue en años sucesivos y que vaya como tiene que ir, que sin duda va a atraer a 4.000 personas durante dos días en nuestra localidad un referente para nosotros, para Chiclana como turismo, como referencia en el mundo musical y como referencia en materia de juventud hasta el día de hoy. A presentar el Festival de la Maraña, que hemos puesto todas nuestras ilusiones y nuestros esfuerzos. Mi nombre es Julián y vengo en representación de este festival. En primer lugar, dar las gracias a los delegados que nos acompañan y como nuestros patrocinadores y compañeros de viaje. Un festival que viene a no dejar que pare la rueda de las experiencias en Chiclana. Un zoplo de aire fresco que pretende crear el primer festival de flamenco tras de la provincia, en el que sin duda reunimos los mejores artistas de todo aquel que quiera disfrutar de la mejor música como destino de Chiclana, referente a nivel nacional y yo diría que también a nivel internacional. Por nuestros paisajes, nuestras playas y ahora también como destino musical. Es por ello que decir e invertir nuestras ilusiones en la ciudad que nos ha visto nacer, crecer y sabiendo que no nos equivocamos. Finalizando, me gustaría dar las gracias de nuevo a nuestro equipo y a nuestros patrocinadores que han confiado en nosotros y evidentemente al equipo de gobierno y a todos y a aquellas que han sufrido para agilizar nuestro rámite de este festival. ¿Qué ha pasado de ser un sueño a ser una realidad? La Maraña Fejo espera con los brazos abiertos los próximos 4 y 5 de octubre en el recinto ferial de Chiclana de la Frontera. El día 4, como bien ha dicho Adrián, junto a David Barrul, Canelita, que presenta single, Elías, también presenta disco nuevo, Cristian Lozada, finalista con pase de oro de Costalén y Estela Trujillo. Y no podemos olvidarnos de nuestro talento local presentado por la gran Silvia Correta, que abandera esta tierra allá donde va. El día 5 tendremos el perfil trap, que es el que está de moda ahora mismo en nuestra juventud, de la mano de Juan Monte, ganador de Supervivientes 2019. Moncho Xabea y Original Elías, Daviles de Novelda y Daniel Marflou, Paquito Nelly y Galván Real. El mejor cartel de la actualidad con los mejores y donde se podrá disfrutar de la entrada general hasta zona VIP y zona premium. Para todos los públicos. Y lo dicho, esperamos. Y nosotros deseamos que esto solo sea un gran comienzo. En primer lugar, dar las gracias a Julián Rodríguez, responsable de La Maraña, por esta iniciativa emprendedora, por el gran trabajo que ha estado realizando y por el que sigue haciendo para que sea una realidad, porque es un proyecto que pone de manifiesto el gran ímpetu que le ponen los jóvenes de Chiclana a tomar la rienda de sus ideas, de sus iniciativas y de querer tomar conciencia de que en Chiclana se pueden desarrollar proyectos tan importantes como este. Proyectos que lo que consiguen es que se desestacionalice esa temporada estival y que consigamos tener un destino, como bien decía Julián, turístico, no solo a nivel de playas, que es un pilar fundamental, sino también cultural, como es el caso de la música que vamos a disfrutar en La Maraña Fest. Además, también quiero destacar el trabajo transversal que se ha hecho desde este ayuntamiento, ya que además de fomento han estado unas delegaciones como la de urbanismo, días y obras, la delegación de fiestas, juventud, medioambiente, en el que al final ha sido un conjunto de delegaciones que han estado intentando que todo sea un poco más sencillo. Entre todas y todas, en esa estrecha relación que se ha mantenido desde el ayuntamiento de Chiclana con la organización de La Maraña Fest, con Julián y su equipo, no ha sido fácil, pero realmente sabemos que esto va a terminar en un éxito, así lo esperamos, y ahora lo que queda es incentivar, animar a todo el mundo a que compren esas entradas, porque realmente puede ser un festival que, como bien decía Julián, puede permanecer aquí, como otras muchas iniciativas que han sido, tras mucho trabajo, han permanecido y han perdurado en el tiempo, esta podría serlo también y creemos que el nivel del festival, de los artistas que vienen y de la organización merecen una muy buena acogida en esta ciudad para que todos y todas disfrutemos de la cultura musical en Chiclana.